¡Tu piñata, mi amor! ¡Ay! ¿Cómo se dice? Gracias. Gracias. ¿Y sí? ¡Miki! Sí, ¿le vas a pegar al Miki? ¡Ay! ¡Cuidado! ¿Le vas a pegar al Miki o no? No, dile, yo no le pego al Miki. ¿Le vas a pegar? Abraza al Miki. Dame un beso, pues. Eso, beso a Miki. Cuidado aquí. ¡Venga María, bravo! ¡Otra vez! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el vino! ¡Porque si no tienes, pierdes el camino! ¡Ya le diste una! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Bravo! ¡Venga María, va a ocupar tu vida. ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Guau! ¡Guau, María! 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 ¿Qué tal está a tu lado, mi amor? ¡Rico! ¿Y el tuyo ahí, Tana? También. ¿De qué es? De T-Chay. ¿De T-Chay? ¡Uy! ¡El de María Serpencero! ¡Qué delicia! ¡Este carrito, ve qué bonito, María! ¡Ven a ver lo que tiene! ¡Los amo! ¡Es lo más rico! Perreo, jamaica, mezcal, chay. ¡Echo de jamaica, mezcal, compadre! ¿Tú qué quieres? ¿Y amaretto o tú, palomate? ¡Borracha! ¡Qué delicia! ¡Está locura! ¡Mmmmm! ¡Los amigos! Chicos, saluden. Ya no quiero compartirlo ni celos. Están muy ricos. ¿Qué tal? Está rico, mi amor ¿sí? Jamaica con mezcal. ¡Ay no más! ¡Este carrito trae Jamaica con mezcal! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡El pastel tan bonito que me hizo la vista como siempre! ¡Tres, dos, dos! ¡Gracias, gracias! ¡Como siempre! ¡Muy bien! ¡Un fuerte aplauso! ¡Por favor! ¡Debería a su! ¡Debería a su equipo! ¡Muy, muy competitivo! ¡Así que este equipo! ¡Ganzar de todos todos! ¡De dos! ¡Panía de dos! ¡Panía de dos! ¡No salió de ningún equipo! ¡Pavo! A ver... ¡Mandillas de... ¡Cuatro! ¡Tenemos un equipo! ¡No es tu gol, cuatro! ¡No es tu gol! ¡Suscríbete! todos los niños van a hacer un peluche todos los niños van a hacer un peluche entonces cuando diga mar están atrás cuando diga tierra saltan al frente cuando diga puerto saltan sobre la cuerda y 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